Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Oh, ven querida, ese albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra Hasta donde pude apostar Si me matan a balazos que me maten al cabo Y que albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos que me maten al cabo Y que albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tú me aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo y que No, yo lo jugué Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo muy profundos Pues me ha dejado sola en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre es de mis ojos Como han llorado por su traición Música Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobre es de mis ojos Como han llorado por su traición Como han llorado por su traición Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de ese ingrato Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De ese ingrato y cruel querer Que siento yo su carencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no tienen consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero A mandarle por correo A mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no No te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le puedo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora Y más que ahora me quedes sin ti Me duele más lo que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Me te olvidaste Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Serás tu paz y serás tu paz Nube gris Vete ya Son muy tristes las tardes de lluvia Cuando hay soledad Fui feliz Ya no está Y al marcharse se ha ido con ella Mi felicidad Nube gris Compañera Si yo te contara lo que era Te iba a hacer llorar Vete ya Y si la encuentras Pregunta por qué me ha dejado con tanta crueldad Nube gris Nube gris No ves que mi alma lloviendo ya está Fui feliz Fui feliz De verdad Y al marcharse se ha ido con ella Mi felicidad Nube gris Nube gris Nube gris Por qué me ha dejado con tanta crueldad No ves que mi alma lloviendo ya está 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 Cuando se piense que vivir sin ti no puedo O ni mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Solo es que extraño tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy aquí Y no se piense que vivir sin ti no puedo O ni mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Sentimental El cielo gris, el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos No es de algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin moleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Y en la distancia siempre serás Mi amor Y en la distancia siempre serás Mi amor Y en la distancia siempre serás Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde ¿Por qué me duele decirte que A ti he llegado tarde? Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás, si no quieres sentir de la ausencia el dolor. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Mal haya los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca lo hubieran visto, no fuera causa de mi penar. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Tú sabes que ando tomando Que solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando me tuve abrazada juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas empezaste a llorar ¿Para qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento apartó ¿Por qué andas contando que no has de volver? Ay de mí, que por un amor, al que yo perdí, ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir, y no existir, cual marchita flor. Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más candidat, pero al ver que eres tan antipático, y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar mi soledad. Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más candidat, pero al ver que eres tan antipático, y conmigo te muestras benévolo, mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar mi soledad. ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos, y ahora en sollozos me dejas morir. Sabes bien, que mi vida es tu vida, que la tienes rendida en tus brazos, si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir. No te vayas, mi amor, te lo ruego, que te quiero, bien lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. Preferible está seis pies abajo. Que saber que me estás engañando. Porque dentro del pecho yo siento, que me estoy muriendo de tanto dolor. No te vayas, mi amor, no te vayas, mi amor, te lo ruego, que te quiero, bien lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. Ya te doy, toda mi vida y hasta más quisiera. Ya te doy, toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día me muera. Claro que, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre y si no vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre y si no vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Es lo mejor, ve y vuela libre y si no vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, Es lo mejor, ve y vuela libre y si no vas a ser Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Tu falso amor me dejó herida del corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar. Tú juraste que me querías, poniendo en tu mano, en el corazón. Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión. Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¿Para qué me haces desprecio? Si se nota que me quieres, ya no te hagas más la mártir. Que por mí tu amor te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides. Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigüen. No hagas caso a las edades, si por mí sientes bonito. Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito al querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mí sientes bonito. Aunque sea mayor que tú, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito al querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. Mi gusto es. Y quién me lo quitará. Solamente Dios del cielo, me lo quita mi gusto es. El amarte jovencito, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es. Mi gusto es. Mi gusto es. Y quién me lo quitará. Solamente Dios del cielo, me lo quitará. Solamente Dios del cielo, me lo quita mi gusto es. Solamente Dios del cielo, me lo quitará. Me lo quitará. No para, yo quitará. No para, yo quitará. Yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Música Pero chiquitito, yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chiquitito, yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Música 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 Música